En la playa oscurecida de repente Mirando lejos me dijiste Ya es septiembre Parecías tú sacada de un estuche Me enamoré de una muñeca de peluche Yo te amaba entre sueños de colores Me despertaron al pasar los pescadores Y soñaba con tu cuerpo entre mis manos Se había sido, se acabó nuestro verano Me enamoré Me enamoré de tu cara que lloraba No sé dónde, no sé cuándo Me enamoré Del dulzor de caramelo de tus ojos Y en la forma de decirme en tu santa voz Me enamoré 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 De tu cara que lloraba No sé dónde, no sé cuándo Me enamoré 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 Gracias.